El 1 Free Bailan, el 4 Tearra Balero, ingresando el 6, Emersing Talent. El 8 Radio Bailan, el 11 Gebrática, por último el 13 Surman, se completan los partidores. El 8 Radio Bailan, el 11 Gebrática, por último el 13 Surman, se completan los partidores. El 8 Radio Bailan, el 4 Tearra Balero, ingresando el 4 Tearra Balero, ingresando el 4 Tearra Balero, ingresando el 4 Tearra Balero. El 11 Bleas de Belén, el privilegio de la Comunistía, Número 2, Terminedor 1, Un marco, ingresando el 5 Tearra Balero, ingresando el 4 Tearraazon, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!